El deseo de año nuevo de Melisa es, deja que Sil se case, de lo contrario Jalil no volverá conmigo. Melisa Dongel es hija de una familia rusa que nació el 18 de septiembre de 1999 en Estambul. Aunque no creció con su madre en Estambul, se ha convertido en uno de los actores más codiciados de la televisión y el cine turcos. Dongel, quien desarrolló su talento como actor con la educación que recibió en la Academia de Arte Osman Yagmurdereli, ganó un gran reconocimiento en 2016 con el personaje Sept-Up en la serie de televisión Which One of Us Didn't Like. Después de eso, fue conocida por sus exitosas actuaciones en proyectos como Backstreet, B.C.M. y Coyette, Send Knock on My Door. En 2023, interpretó con éxito al personaje Aysen en la película Prestige Matter dirigida por Mazum Kuzugul. Además de estos logros, la vida privada de Melisa Dongel también ha atraído la atención de los medios. Su amistad en el set con Halim Ibrahim Yehan se convirtió en una relación romántica fuera del set. Sin embargo, los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días indican que la relación de la pareja sea complicado. Halim Ibrahim Yehan, ex coprotagonista de Melisa Dongel, nació en Estambul en 1986, y es un artista activo en muchos campos, como la música, el cine, las series de televisión y la composición de canciones. Yehan llamó la atención con el título que obtuvo en la competencia Best of Model, y rápidamente ascendió a su carrera musical, y se hizo un nombre en el mundo del cine con su actuación en la película Volveremos Enseguida en 2019. En el 2020, ganó una gran base de fanáticos con el personaje Yaman en la serie de televisión Skrull. También ha asumido el papel principal en la serie Dirty Basket, que se emitirá en 2023. Las poses íntimas de Halim Ibrahim Yehan, y Melisa de Kjell en el set y sus frecuentes apariciones juntas han llevado a afirmar que hay amor entre el dúo. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días han provocado rumores de que hay problemas en su relación. Otro nombre, de esta compleja relación es la Turcoglu. Nacido el 18 de abril de 1999 en Esmirna, Turcoglu comenzó su carrera como actor con su educación en la escuela secundaria Anatolia Bornova Atiye Buselkan. Turcoglu, que comenzó a participar en los sets cuando aún era estudiante de secundaria, saludó a las pantallas con la serie Don't Cry Mom en 2018. Luego asumió papeles importantes en las series Juramento y Confianza. Turcoglu dejó la serie de televisión Skrull en julio de 2022, y actualmente interpreta al personaje Nature en la serie de televisión KBRCK Sorbet. La joven actriz, que ha ganado una gran base de fans en este proceso, es una de las estrellas brillantes del mundo de la televisión turca. Diciembre La complicada situación de relación entre Esla Turcoglu, Belisa Dekel y Jalil Ibrahim Jehan continúa siendo seguida de cerca por los fanáticos y los medios. Se espera ansiosamente sobre los desarrollos que estos tres jóvenes talentos experimentarán en sus carreras artísticas y vidas privadas en los próximos días. ¿Y qué piensas de esto? ¿Crees que si Esla se casa, Jalil la olvidará? ¿Jalil y Melisa tienen la oportunidad de tener una relación? Por favor, exprese sus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir las últimas noticias y apoyarnos.